Ahorita te digo, voy a grabar un video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy les voy a hablar de los fraudes por internet. Es decir, estas empresas que se anuncian en Facebook ofreciéndote créditos para emprendedores y para muchas cosas. No les crean, no les manden ningún dato, mucho menos identificaciones ni nada. Les voy a platicar lo que pasó el sábado. ¡Acompáñenme! Esta historia comienza el sábado pasado cuando una radio escucha de Fórmula Noticias y suscriptora de mi canal de YouTube me contacta por WhatsApp y me dice Oye Juan, tengo duda de una página que me encontré en Facebook. Esta que les va a aparecer aquí. Es una página donde ofrecen créditos a mujeres emprendedoras o mujeres empresarias. ¿Cómo la ves? Oye, pues se ve bien, pero casi siempre esos son tranzas. Déjame revisarlo, no les vayas a mandar nada. ¿Qué crees? Ya les mandé mi credencial del INE. Bueno, pues hasta ahí ya no pude hacer nada porque ya había mandado la credencial. Entonces le dije, ¿y qué conversaciones has tenido con ellos? Y me mandó una serie de screenshots que también les van a aparecer aquí. donde el asesor que la contacta se llama Alfonso Madrigal. Para esto, ella les pregunta por inbox y ellos le contestan por WhatsApp. Una cuenta de WhatsApp Business o WhatsApp para negocios que no está confirmada. Aquí les va a aparecer la imagen que me mandó. Y esta persona le dice, no, pues sí, nosotros te prestamos el dinero. Mira, te voy a mandar la información de la empresa para que veas qué seria es. Y les mandó esta cédula de identificación fiscal que seguramente también se la piratearon por ahí de internet. o a lo mejor ni siquiera existe. Y te dicen, mira, aquí están nuestros documentos. Estamos súper legalmente establecidos. Y te mandan este audio. Estos son los datos de la empresa. Los datos de la empresa se le envían no para tenerlos guardados o para ignorarlos, sino con la finalidad de que ustedes sepan con quiénes están llevando el trámite, la sucursal que les está atendiendo, también que tengan el RFC con el domicilio fiscal y nombre de la empresa ante el SAT. ¿Esto para qué? Para que tengan la confianza de que somos una empresa legalmente establecida, ¿correcto? Entonces, todo esto lo pueden checar ustedes en instituciones como son el SAT, en Conduceg o en Profeco. ¿Correcto? Entonces, bueno, quedamos en espera. Vamos a seguir esperando la respuesta que nos den. Y posteriormente, pues yo le estaría dando la respuesta. En el momento que yo la tenga, estoy igual que usted a la espera. En el momento que yo sepa, en ese momento, pues le voy a informar. El que te manden un RFC o una imagen de un RFC no quiere decir que estés tratando con ninguna empresa legalmente establecida. La verdad es que si necesitan dinero, vayan al banco. Ahí es muy poco probable que te salgan con alguna jugarreta. Y si te salen, puedes ir a la Conduceg. Bueno, entonces ya, le mandaron esta información, le mandaron el audio y después le dicen esto. Escuchen. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya tenemos una respuesta. Ya tenemos una respuesta para su trámite. El día de ayer no la pudieron entregar a tiempo. Yo creo que se los comió el tiempo a los del área de dictamen. Los del área de dictamen, bueno, son las personas que revisan todos sus datos. Ante el buro de crédito, ante instituciones bancarias, ante círculo de crédito, ante áreas de comunicaciones como Telcel, Movistar, AT&T. Todo esto para sacar si usted es una persona a la que se le pueda otorgar un crédito, ¿correcto? No nos basamos al 100% en si usted ha tenido crédito, si los ha pagado o no los ha pagado, o ha sido puntual o no puntual, sino simplemente para determinar una capacidad de pago. Eso es una tontería. Cualquier institución de crédito, lo primero que se fija es si fuiste cumplido o no. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a continuar escuchando a este ratero. ¿Correcto? Bueno, a grosso modo, ese es el área de dictamen y es el área que se encarga de autorizar o declinar los créditos. Le comento, tenemos la respuesta a su trámite, en este caso fue satisfactoria. Tenemos un crédito aprobado por la cantidad de 20 mil pesos. Le digo que satisfactoria porque, bueno, por lo menos tenemos un crédito aprobado. Satisfactoria para nosotros como empresa, pero no sabemos si a usted le sirve esa cantidad, pero es la cantidad máxima que le podemos prestar. No más. Por primera vez, esa es la cantidad que se le puede prestar. Le comento, tenemos un crédito autorizado por la cantidad de 20 mil pesos. ¿Correcto? Esto queda de la siguiente manera. Sus pagos son mensuales a 24 meses. Las mensualidades quedan de 983.33 cada mes, para pagar un total a 24 meses de 23 mil 600 pesos. Recapitulamos. Usted va a recibir un crédito, bueno, tiene un crédito autorizado de 20 mil pesos, a pagar en 24 mensualidades de 983.33 pesos, para pagar un total de 23 mil 600 pesos en esos 24 meses. Entonces, si usted quiere dar pagos adelantados, pues lo demás se va a capital y obviamente se le descuentan intereses. ¿Correcto? Muy bien. Le comento. Esta capacidad de crédito de 983.33 mensuales fue la que calculó el área de dictamen. ¿Sabes qué? Esta persona yo creo que nos puede pagar 983.33 mensuales y le podemos prestar 20 mil pesos a 24 meses. No más. Por el momento no más. Si usted termina de pagar su crédito puntual o da pagos adelantados y termina antes, bueno, ya un segundo préstamo estaríamos hablando a lo mejor de más dinero. Pero por el momento solo son 20 mil pesos a 24 meses con pagos de 983.33 para pagar 23 mil 600 pesos. Espero que hasta ahí vayamos bien. ¿Correcto? Le había mandado yo un mensaje. Le había dicho que en caso de ser aprobado íbamos a necesitar número de cuenta o número de tarjeta para poder realizar la transferencia. Así como también un correo electrónico para hacerle llegar el contrato. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que sigue es que yo voy a esperar a que usted me mande su número de cuenta o número de tarjeta o clave interbancaria. Cualquiera de las tres, no las tres. O su número de tarjeta o clave interbancaria. Eso es lo que yo utilizo para transferir. ¿Correcto? El área de transferencias es lo que ocupa. Entonces, ¿qué necesito? Su número de tarjeta o su clave interbancaria y un correo electrónico para hacerle llegar el contrato. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? En el momento que usted me mande su correo electrónico y su número de tarjeta o su clave interbancaria, yo lo hago llegar al área de contraloría, que es prácticamente los que se dedican a realizar los contratos. En el momento que yo le mande estos datos, ellos van a tener contacto con usted. No sé si sea por medio de esta línea, que es la línea donde se le está atendiendo. No sé si sea por correo o bien por llamada telefónica. Pero ellos le proporcionan información de su contrato para que en cuanto quede listo, ellos puedan transferirle. ¿Ok? Entonces, en cuanto usted me mande correo y cuenta, pues yo lo mando a contraloría. Ellos preparan el contrato, le dan información del contrato para que en cuanto quede listo, le transfieran. No hay un tiempo, me refiero, va a ser en el transcurso del día que contraloría se comunique con usted, pero no sé exactamente, puede ser 10 minutos después que mande su cuenta, 20 minutos, 30 minutos, o en el transcurso del día. Recuerde que nuestro horario laboral es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Correcto? Entonces, quedo en espera, por favor, de correo y cuenta, y le comento una vez más. Sus pagos son de forma mensual. El primer pago sería en el mes de marzo. Usted va a tener del 1 al 16 de marzo para poder realizar sus pagos. ¿Correcto? 1 al 16 de marzo para pagar su primer mensualidad. De ahí las siguientes mensualidades hasta cumplir las 24. Usted empieza la primer mensualidad en marzo y va a tener del 1 al 16 de cada mes para realizar el pago correspondiente. ¿Ok? Empezando en marzo, tiene del 1 al 16 de cada mes para realizar sus pagos. Esto a una cuenta que obviamente se le va a indicar al momento del contrato. ¿Correcto? Entonces, espero, correo y cuenta, por favor, ya no le aburro más. Estamos en contacto y ojalá que este préstamo le sirva. Y si no, pues le pido una disculpa por no haber podido llegar a sus expectativas. Espero haber sido de ayuda y que tenga usted una excelente tarde. Quedo en espera de estos datos. Gracias. ¿Cómo ven al señor Amabilidad? Después de esto, si se fijaron en la conversación, él dice que ya está todo listo, que si a ella le sirven los 20 mil pesos, pues ellos se los depositarían a una cuenta clave o a un número de tarjeta. La víctima les dice, sí, estoy de acuerdo con los pagos y con las fechas y todo. Sí quiero mi crédito. Ah, bueno, nos tiene que depositar 399 pesos para el notario, para hacer el contrato, porque de alguna manera la empresa se tiene que respaldar de que usted nos va a pagar. Ahí fue donde le dije a la suscriptora y radioescucha, le dije, no, ya no avances porque te van a transar, pero yo lo voy a hacer por ti con mucho gusto. Entonces, deposité 400 pesos en la cuenta de Banamex que les va a aparecer aquí y ahí el error fue mío porque ellos pidieron 399 pesos y yo deposité 400. Sí, reconozco que me equivoqué. Total, que hago el depósito, tomo la foto, se la mando a la radioescucha y ella a su vez se la manda a este señor, le dice, oiga, aquí está ya su pago, se lo reporta a Alfonso Madrigal o alguien que se hace llamar Alfonso Madrigal. Entonces, esta persona le contesta con un audio que no me lo van a creer. Aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Estamos teniendo justamente un problema, un problema con el comprobante. Ya se intentó hacer la transferencia más de 5 veces. No se bloquea el sistema ni nada, no hay ningún problema por eso. Ya se intentó de hacer más de 5 veces, pero tenemos un problema, que el ticket me lo está mandando por 400 pesos y el pago que acepta el sistema es el de 399. ¿A qué me refiero? Esto es por seguridad de ustedes. No podemos meter un ticket al sistema que no sea de 399 pesos porque no nos deja transferir. Le voy a explicar por qué. La Comisión Nacional Bancaria nos dice, a ver, tú haces tu contrato con tu notario y tu notario te va a cobrar 399 pesos por el contrato que van a celebrar de crédito tú y tu cliente. Sí. Ok, perfecto. Entonces yo no te voy a recibir que tú puedas cobrar más o que puedas cobrar menos del contrato, sino la cantidad exacta, que son 399. Yo esto no lo sabía, se lo estoy diciendo porque apenas me pasó, ¿eh? Y me lo acaba de explicar el señor Soto. Entonces, necesitamos el comprobante por 399 pesos, el de 400 no nos sirve. A lo mejor usted dirá, es que un peso es una tontería. Sí, sí es una tontería, pero un sistema que es bancario no lo puedo yo alterar ni por un centavo, mucho menos por un peso. Entonces, aquí hay de dos. O que usted me mande el comprobante por 399 y que nosotros le depositemos 20 mil del préstamo más los 400 que ya depositó para depositarle un total de 20 mil 400. O la otra es hacerle el reembolso de sus 400, cancelar y hasta dentro de tres meses volver a hacer el trámite. Entonces, le reitero, aquí el problema fue que el ticket no viene por la cantidad exacta, correcto, que son 399. Hay de dos. Me manda el ticket correcto y se le depositan 20 mil 400, que son 20 mil del préstamo y 400 de el depósito que hizo mal. O bien, le reembolsamos los 400, pero se cancela el trámite y dentro de tres meses podemos volver a hacer el trámite. Entonces, dígame a qué procedemos, porque el dinero ya está en el banco, nada más es bajarlo a su cuenta. Nada más eso es lo que me gustaría, pues a ver, a ver a qué procedemos. Entonces, avíseme por favor y estoy pendiente de su respuesta. O me manda el ticket correcto o le hacemos el reembolso, cancelamos y dentro de tres meses volvemos a hacer el trámite. Lo que usted me diga, yo quedo a sus órdenes. Avíseme por favor. Aquí la apuesta del ratero es doble. ¿Por qué? Porque juegan con el desespero de la gente y como las personas dicen, no, esperadme tres meses, ¿cómo crees? Y van y depositan los 399 pesos. De esa manera se echan a la bolsa casi 800 pesos. Estoy seguro que la mayoría de las personas cometen el mismo error que yo. Pero de todas maneras, si no lo cometieran, se quedan con los 399 pesos. El hecho está en que le dije a esta persona, le dije, a ver, solicítale el reembolso. Le dijo, bueno, pues ni modo, voy a tener que pedir mi reembolso, entonces voy a pedir mi crédito por otro lado, a ver, ¿qué hago? Quiero mi reembolso. Y este señor le contesta, ok, y en ese momento la bloquea. Sabemos que la bloquea porque ya no le aparece la imagen del perfil de WhatsApp de la otra persona. Y yo he tratado de marcarle 400 veces y ya no me contesta. Esta vez más, vamos a marcarle ahorita. Aquí tenemos a, déjenme buscar bien, rata. Aquí está. Número si usted marcó, no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. Ni está disponible ni va a estar disponible. Y la apuesta de este rata no nada más son los 400 pesos, porque tú puedes decir, ¿tanto show por 400 pesos? Pues sí, pero si caen 10 personas a la semana, ya son 4 mil. Además, lo interesante de esto es que se quedan con una copia de tu identificación. Con eso pueden abrir cuentas de banco y ahí recibir el dinero de extorsiones telefónicas y entonces sí, meterte en un broncón. Lo que quiero transmitirles con este video es que por favor sean muy cuidadosos de sus documentos personales. No los escaneen y se los manden a cualquiera y mucho menos crean que alguien en Facebook les va a prestar dinero. Las instituciones para prestar dinero son los bancos. Por favor, vayan a los bancos si es que necesitan dinero. Cuiden mucho sus datos personales. Cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp y yo les ayudo a buscar información. A ver si la página que están viendo es cierta o es falsa. Me da mucha pena lo que pasó. Afortunadamente, pues la radio escucha no perdió el dinero. Nosotros lo invertimos. A mí no se me hace haberlo perdido. Yo lo invertí en descubrir a estos rateros y poderles transmitir a ustedes este video para que ustedes no caigan. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.